Seguimos con la Nuevo Y dices que debo olvidarte Que esto es lo mejor para los dos Y dices que debo olvidarte Que esto es lo mejor para los dos Pero como crees si amándote tanto Puedes de tu vida arrancarme Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo pensando en sufrir Como le digo al corazón que te olvidé Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad y como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Te dices que debo olvidarte Que esto es lo mejor para los dos Pero como crees si amándote tanto Puedes de mi vida arrancarme Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo pensando en sufrir Como le digo al corazón que te olvidé Como le digo al corazón que te olvidé Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad y como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Yo bailando el rico sí Pa' ti Bailado con mi hija Sí, sí Alegría Oye, intenta, intenta Oye, mi ritmo Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte, tenerte tan chulo Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Y como te olvido Inténtalo tú Ey, ey, inténtalo tú Ey, ey, inténtalo tú Y ahora bailan tú, eres rico, soy Lleva Báil Súper Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Y como te olvido Inténtalo tú Ey, ey, inténtalo tú Ey, ey, inténtalo tú Riquísimo Riquísimo ¡Súper! Báil Súper Súper Rú Xiang Báil Lo ¡Báil Báil Váil Báil Ár Cá Báil 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 Bácil Gracias por ver el video.